Es importante precisarles a ustedes que la información que se va a presentar a ustedes y a la ciudadanía por su conducto ha sido previamente presentada a la familia, el señor Mario Escobar, como a su esposa, la señora Dolores. Ellos han dado su consentimiento para presentar públicamente esta información. Por supuesto que existe mucha más información en la carpeta de investigación que también es de su conocimiento y también es importante recalcarle a ustedes el acompañamiento jurídico que ha hecho de la familia de Devani, la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ¿Está listo? Bien, voy a hacer pausa, Mauro, por favor. El video que tienen frente a ustedes revela que el día 9 de abril, después de las 4.26, ahí, pausala, por favor. Devani es fotografiada por un chofer de aplicación digital en la carretera Alaredo y es compartida por vía WhatsApp con una de las llamadas amigas, en particular alguien que llamaremos Ivonne. Es conocido por todos en las expresiones trascendidas el día de hoy. Esta fotografía es la que posteriormente circula en medios y redes sociales. Ese punto que está en el mapa es justamente donde se ha establecido que fue tomada dicha fotografía. Adelante, por favor. Las siguientes imágenes corresponden a cámaras de vigilancia que fueron recabadas ya por la Fiscalía durante el proceso de investigación. Durante este proceso, adelante, ahí está, perdón. Estamos hablando de la fotografía trascendida públicamente, la más conocida de este caso. Ahí, Devani camina por la zona durante varios minutos. La empresa de transporte Alcosa, ahí está la imagen para que ustedes la puedan visualizar, entregó estos videos de vigilancia que se encuentran incorporados también en la carpeta de investigación. En ellos se observa especialmente Devani a las cuatro horas con veintinueve minutos. Se le observa sobre el camellón. Luego se le observa por la calle. Ella cruza la carretera. Llega a la entrada de esta empresa Alcosa. Se asoma a la caseta. Y hasta este momento no hay registro de que hubiera ingresado Alcosa. Esto también forma parte de las investigaciones que continúan abiertas. Posteriormente, siguiendo la misma ruta, caminando hacia el sur, Devani entra corriendo al motel Nueva Castilla. La cámara es captada por una cámara que se encuentra en el interior de un restaurante, que se encuentra afuera de servicio. Ahí están resaltadas dos visualizaciones. La primera, en ella se le ve caminando por enfrente de esa puerta. El ángulo de visión de esta cámara cubre esas dos puertas, la que fue resaltada en un momento y la que fue resaltada en un momento posterior. Pausa ahí, por favor. Es importante decirles que el ángulo de visión, repito, de esa cámara cubre esas dos puertas de cristal, una que tiene vista la carretera Alaredo. Regresa un poco, por favor, dos segundos. Repito, el ángulo de visión cubre dos puertas de cristal, una tiene vista la carretera Alaredo, la otra da al jardín, la que se encuentra en la parte superior, casi a la izquierda. En esa área de jardín se encuentran la alberca y la cisterna, la cisterna en donde a la postre fue encontrada Devani. En esta puerta, la primera, se encuentra, se observa caminar, como ya lo dije, a Devani, caminando con dirección a la entrada al inmueble. No se observa en algún momento posterior que alguien la siga o la persiga. La caseta de cobro del estacionamiento se encuentra a veintidós. En la siguiente, adelante, por favor. Ahí podrán ver ustedes, ahí es el momento en que pasa. Continúa, ingresa al establecimiento. Esta cámara se encuentra en la caseta. Esta cámara se encuentra a la entrada, perdón, del establecimiento. Ella continúa caminando, borbeando la estructura circular de este restaurante que se encuentra en estado de abandono o desuso. Para luego se ha visualizado en otro momento. Sería entonces el tercer momento. ¿Hay pausa, por favor? Esta cámara marca las cuatro treinta y cinco. Es importante decirles que, de acuerdo a la dictaminación pericial que se ha hecho por especialistas de la fiscalía, hay un desfase de dos minutos. Adelante, por favor. Ahí se observa. Se observa que se asoma al interior. Repite, por favor. Regresa, por favor. Para que vuelvan a ver la imagen. Ahí se ve cómo se acerca. Ahí se observa. Ahí está puerta. Se asoma al interior del restaurante. El video está corriendo a esa velocidad que ustedes observan. En ningún momento posterior se observa diversa persona. En todos estos minutos se estima que ella permanece en un espacio ubicado en la unión de la barba limítrofe del establecimiento con la estructura circular que compone el restaurante. Ya. Ahí, esa es la última imagen que se tiene de Devani. No se ve regresa. En el minuto, según allá parece registrado, cuatro. Por la barba. Cincuenta y seis. Por el desfase son las cuatro cincuenta y cuatro. Se le ve caminando en forma paralela. Paralela a la barda que delimita este establecimiento con la carretera a Nuevo Laredo. No se registra ningún otro movimiento o persona en el lugar. En las siguientes imágenes que observarán se corre el video en los que no se registra visualización de alguna otra persona o algún otro objeto en ambas puertas salvo allá en la de la extrema derecha los vehículos que transitan por el lugar. Por tanto, la última imagen conocida de Devani es aquella en la que se le observa caminando hacia la zona donde luego, se sabe, se encuentra la cisterna. Pues sí, así con lo que presentan aparentemente, aparentemente. El objetivo de presentarles esta información es que verifique el público que hasta este momento no se ha detectado en los videos que se están presentando a ustedes otra persona visualizada luego del último momento e imagen de que se tiene visualizada a Devani. Estas imágenes subrayamos, repetimos, corresponden al día sábado 9 de abril de este año 2021.